... Compartimos a continuación un informe que está vinculado con la utilización de la ciclovía. Detrás nuestro van a poder ustedes ver a barrios, sierras y parques. Al frente se encuentra la planta ex-nord cordobesa que, sin lugar a dudas, es una de las plantas de las fábricas ubicadas a lo largo de esta ciclovía de 3 kilómetros que comienza acá, que termina en lo que es la ruta E66 y la avenida San Martín. Si tenemos en cuenta lo que significa una ciclovía, es una infraestructura exclusiva y especializada para ciclistas. No quita esto que exista gente que la utilice para caminar. Recordemos que las ciclovías forman parte de una red de vías protegidas. Lo curioso de esto es que no solamente gente camina por la ciclovía, que bicicletas utilizan esta ciclovía, sino también motos. Y esto ha generado algunas situaciones de accidentes, algunas situaciones de peligro para quienes utilizan este lugar. Recordemos también que el gran número de personas que utilizan concretamente esta ciclovía son empleados de ARCOR, con los tres turnos que para ello transitan, tanto para ingresar o para salir de la fábrica, como así también la planta José Guma Sociedad Anónima. Compartimos a continuación testimonios de quienes caminando nos contaban sus experiencias con la ciclovía. Sí, para trabajar vengo todos los días de la Florida hacia acá, hacia Malabrigo. ¿De qué? Ah, ¿sos de Malabrigo? Sí, trabajo acá en Malabrigo. Ah, bien. ¿Te encontrás también con motos? Dos bicis, sí. Es muy imprudente. Es muy imprudente porque vos venís caminando tranqui y te vienen, te llevan. ¿Te ha pasado alguna vez algún accidente? No, pero he estado con una amiga mía que ha venido así también en moto y te llevan. Ni perdón ni discúlpate, son muy acelerados. ¿Usa siempre este lugar, la ciclovía? Sí, constantemente, todos los días, pero ahí vuelve el trabajo. ¿A qué barrio vas y ven? Cierro y Parque. ¿Has tenido, me decías, un accidente una vez? Sí, con una moto, me chocó de frente. ¿Alta velocidad? Muy alta velocidad. ¿Pero quedaste bien? ¿Estás bien? Sí, me di contra un poste de luz, pero no pasó nada grave, o sea, pues, un golpe nada más. ¿Podría haber sido grave? Podría haber sido, sí. ¿Tenés conocimiento de más gente que haya tenido algún problema? La verdad que sí, por ahí las motos pasan y te rebasan y pasan muy fuerte, pero bueno. Tres kilómetros de ciclovía y ahora nos va a restar, más allá de estos testimonios que escuchábamos, consultarle a la Municipalidad de Colonia Carolla, si van a volver los operativos y si tienen el conocimiento de esta situación, que se repite con estos altercados o malos momentos que pasan quienes lo usan para caminar o para transitar en bicicleta. Y que las motos que no están autorizadas para hacerlo, utilizan también esta ciclovía. Nos vamos de este informe con esta imagen y esta recomendación que indica Pedale, Gane Vida, en esta ciclovía de Colonia Carolla.